¿Qué es la religión del Corán? ¿No es cierto? Una propuesta que va a estar basada en lo que se llaman los cinco pilares, la profesión de fe, la oración, en los distintos momentos del día, la limosna, el ayuno en el ramadán y la prevención a la meca, aquellos que lo puedan hacer. En base a estos cinco pilares se puede ser un buen musulmán. Digamos que para los sectores populares de los países mayoritariamente islámicos no hay que ser un erudito ni un teólogo para seguir al islam, sino justamente la profesión de fe y las otras cuatro características para ser un buen musulmán. Bueno, con respecto a la arquitectura islámica en particular, vamos a mostrar algunas imágenes en el poco tiempo que nos queda, pero lo primero que vamos a decir es que para las cinco plegarias diarias que se pueden hacer en cualquier lugar, ustedes van a ver aeropuertos que tienen su espacio para la oración, mientras que los cristianos pierden el... Por ejemplo, en Aeroparque no está más la capilla, que yo antes subí en un avión y la capilla no la sacaron. En los aeropuertos en Asia, incluso en Europa, está el espacio para que el musulmán pueda hacer su oración en muchos aeropuertos. En Ezeiza todavía está la capilla, pero en algún momento la van a sacar ya, o la van a reemplazar por un lugar de multi, como es, ecuménico y demás. Pero en aeropuertos de Asia van a ver que está el sector para la oración, y si no el musulmán puede orar en cualquier lugar. Pero está el lugar de reunión que es la mezquita, que hay un matiz con respecto a la iglesia cristiana, porque en realidad la mezquita, más que el lugar sagrado, es un lugar para reunirme con el hermano para orar, ¿no es cierto? Tiene esa característica de centro cultural y de escuela, y de escuela para estudiar el Corán, madraza, digamos. Por eso el centro cultural rey FAD, se llama centro cultural rey FAD, custodio de las dos mezquitas, ¿no es cierto? Es un centro cultural, que hay escuela, que hay todo un centro de sociabilidad. La asistencia no es obligatoria, como les decía antes, se puede rezar en cualquier lugar, no está la obligatoriedad que tenemos nosotros de la misa dominical, siempre orientado hacia la Meca, por lo tanto, las mezquitas que están acá del lado, de este lado del Ecuador, van a estar mirando hacia oriente, distinto en Indonesia que van a estar mirando hacia occidente. Inicios modestos, acá es muy importante porque, en realidad, como pasó con el cristianismo, ni Mahoma ni Jesús propusieron una arquitectura, un templo para orar, si no estaba esa cuestión de reunirse, ¿no? De asambleístico. Por lo tanto, incluso, se atribuye a Mahoma una frase que lo menos provechoso para un creyente es construir. Es decir, ustedes van a ver que la arquitectura islámica va a sincretizarse con cada región donde llegue. Si llega a España, van a encontrar una arquitectura islámica visigótica, ¿no es cierto? Por ejemplo, el arco de herradura, que erróneamente se le atribuye a la arquitectura islámica, en realidad es de raíz visigótica, previa, de cristianismo previo. Entonces, en cada región, la cúpula de la mezquita se toma de la arquitectura que ustedes estudiaron, bizantina, Santa Sofía. En cada región va a sincretizarse con la arquitectura y el arte de la época. Por eso hay una gran diversidad estilística, ¿no? Aunque el modelo original es la Casa del Profeta en Medina.